¡Hola! ¿Qué tal? ¡Tenícolas! Y bienvenidos nuevamente a Court of the Lamb. Yo soy Mickey Mike, como siempre, y vamos a continuar nuestra aventura con el Corderito. Así que si más tiempo que perder, ¡vamos a darle! Pues bien, chicos, si recuerdan la vez pasada, vencimos a duras penas al obispo hereje, Calamar. ¡Wow! Tengo dos cosas aquí por destapar. Vamos a hacerlo. ¿Qué tenemos aquí? Misionero. Rápidamente, estación de limpieza, confesionario, eso no me interesa. ¿Qué es esto? Estatua de ofrendas. Eso podría ser interesante, que me hagan ofrendas. Vámonos por acá. Vamos a hacerlo de misionero, la segunda parte. Esto es importante. Y hagamos esa estación de limpieza, ¿no? ¿Qué me abre esto? Esto me abre rituales más baratos y paquetes. ¡Uh! Vamos a hacer esta. ¡Perfecto! Pues sí, le ibas diciendo, Calamar se volvió bastante fuerte, ¿eh? Me estuvo al vencer varias veces. Estas personas están viejitas ya. Están viejitas. Eso no le va a durar mucho, vivo. Déjalo por seguro. Tengo suficientes fosas y tengo suficientes fosas para ello. Vamos a recibir a este nuevo adecto. Y hoy lo que queremos hacer, básicamente, es explorar la zona nueva, la zona donde está Shamura. Porque queda Shamura todavía. Creo que es hembra ella, la obispo. Y tengo entendido que es bastante inteligente, según me dijeron en los comentarios. Así que vamos a lidiar con ella, a ver qué tal es la nueva área. Inmediatamente termine aquí con los chicos. Vamos para allá. Otro más. Venga. Voy a cambiar el colorcito a este. Se me parece algo más así. Ahí. ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Bienvenido a la sexta! ¡Puértese bien, Calao! ¡Vaya a venerar! ¡Wow! Estamos muy bien aquí, ¿eh? Mis chicos están muy bien todos. ¡Sólo en campaña, no sé! ¡Claro, claro! Yo puedo hacer todo. ¡Vámonos! ¡Dame todo ese poder! ¡Vengan ustedes también a recibirlo! ¡Qué más carna! ¡Vayan! ¡Ah! ¿Cómo se vería mejor? ¡Ay! Así, con peticas. ¡Venga! ¡Puértese bien! ¿Otro más? ¡Wow! Este le vamos a cambiar la forma. ¡Wow! ¿Cuántas formas chulas tenemos? Vamos a ponerle este caballito. Así. Y... ¡Azá! ¡Bienvenido! ¡Puértese bien! ¡Ah! Ya, no más nadie, no más nadie. ¿Cómo está esto por acá? Hay que dejar más recursos consagrándose. Más de esto. Hay que hacer otra mina de... ¡Oh! Nadie está recogiendo la comida. Yo tengo que elevar esto. Ya yo tengo la segunda parte. De la granja. Tenemos que conseguir eso, ¿eh? Porque necesitamos que estas personas... Trabajen aquí en la granja. Miren toda esa comida que recoger. ¡Ah! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Mira! ¡Está muerto! Bueno. ¿Qué puedo hacer con él? Preparar para el entierro. Recoger carne, ¿no? Vamos a enterrarlo. Mira al otro viejito ahí. Ese no le falta mucho, ¿no? Venga, venga. Enterrado ahí. Vamos a hacer ese sermón. Dejamos la secta bien. Y nos vamos de una vez. El corazón hereje. ¿Qué vamos a destapar esta vez? La oscuridad interior. Recibe un corazón enfermo al comienzo de cada cruzada. Come un plato para recibir un corazón... No sé por qué este me gusta más. ¡Venga, poderes! ¡Del más allá! Has desbloqueado un nuevo poder de la corona. Comenzarás todas las nuevas cruzadas con un corazón enfermo. Los corazones enfermos dañan a todos los enemigos de la sala cuando recibes un golpe. ¡Perfecto! ¿Qué más tengo aquí? ¿Una doctrina? Vamos a hacer una doctrina de... De orden. ¿Qué les parece? Rasgo fe en pecado original. Todos nacemos con algo de culpa. Si encarceras a un adepto que no se había revelado, pierdes menos fe. Yo no voy a encarcerar a nadie. Libertad por encima de todo. Más dos de fe por cada nuevo día en el que no haya nadie en la cárcel. Este. No podemos dejar que se amotinen. Siempre vamos a tener total control de eso para que no pase nada. Hacemos ahora un pequeño ritual. Creo que este me convendría. ¿Cuál es el más viejo? 52 años, 55, 55. Vamos a darle a este. Miren, le ponen florecitas. Adiós. ¡Oh! Bien de funeral ahí, ¿eh? Ok. Nos vamos. Cocinamos antes de irnos. ¿Qué es esto? Plato de caca, ¿no? Plato mortal. Bellinormal. Vamos a hacer tres de esto. Plato de carne. Nope. Wow. No tengo comida, de verdad. Ok. Rápidamente tenemos que lograr que esa granja ya se trabaje por sí sola. Que ellos puedan recoger esos alimentos porque yo no puedo estar encima de esto todo el tiempo. Miren toda la comida que hay aquí. Nadie la está recogiendo. Recojan. No, no. Recojan nada. Vámonos. Vámonos de aquí. Vamos a ver esa nueva zona. Esa. Invocamos los males. Súper. Súper. Dice aquí, como siempre. Bienvenidos a la tierra del obispo Shamura. Obispo. Ok. Quienes incumbran las leyes de la antigua fe serán destruidos. Ahí tu letrero. Yo hago lo que quiero. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, pero estos arañitos no son fáciles. Ok. Derecha para arriba. Vamos a la derecha primero. ¡Uy! No, no me van a agarrar las arañas. ¡Ah! ¡Ah! Alguien me dio. ¡Muere, muere, muere! ¡Ah! Ok, ¿qué es esto? Nada. Más nada aquí. ¡Wow! Exponiéndonos al peligro por nada, ¿eh? Oh, Shamura, venga acá. Él espera en las rocas del mal oscuro. A los pies del largo e inesperado descenso. Dentro de las fases de las bestias de dientes puntiagudos, el tatamudeo del corazón se detuvo. Eso es un poema, ¿eh? Él era el quinto, el quinto obispo de la antigua fe, nuestro hermano Naringen. Pero conforme iban pasando los milenios, su descontento por su cargo fue creciendo. Su ambición era insaciable. Eh, imprudente de mí, lo quería. Y por ello perdí la cordura y él, su libertad. ¿Puedes imaginarte tal traición, Cordero? Si los tuyos se volviesen contra ti, ¿te gustaría saberlo? Él era el quinto, el quinto obispo de la antigua fe, nuestro hermano Naringen. ¡Ay! Lo puso enmotinado a este. Hay que volver. ¡Qué lío! ¡Oh, no! Me hubiera matado. ¡No me mates! ¡Tú eres mío! ¡No te quiero matar, tenebre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dawn, boy! ¡Dawn! ¡Rayos! Hizo matar a uno de los míos. ¡No! Perdí uno de los mejores. Me agradaba mucho él. ¡Ah, Yamura! ¡Eres mala! ¿No ves qué tenemos aquí? Maestro del arte, el daño general infligido por las almas aumenta. 1,5. 10% probabilidad de acertar. ¡Vamos con eso! Más poder. Vamos a probar a la izquierda. Ok. ¡Eh! ¡No me diste! Yo estaba detrás. ¡Oh! No, tengo que cuidarme más. Estos objetos no están relajando. Yo sé, esto es una decoración. Montón de carabelas. Este cofre vino bien premiado, ¿eh? Una maldición. Consume un 25% de fervor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muere! ¡No! Supone que tenías que morir antes Ok, ¿qué tenemos por acá? ¡Vamos para allá! ¡Perfecto! ¿Por dónde cogemos? ¿Por dónde cogemos? Aquí hay un adepto y yo acabo de perder uno, pero ese es más directo ¡Vamos por aquí! ¡Eso! Fun news ¿De qué sirven los corazones si no para compartirlos? Ya en un principio pensaba quedarme el mío para mí solo, pero cuando tuve a mis dos hijos, encontré el amor verdadero Pero un día de verano se los llevaron, dijeron que eran un regalo para el que ellos más adoraban Para aquel que espera, lloré, supliqué Pero, ¿quién puede decirle que no a un dios? Allá donde estén, espero que sean tan devotos y cariosos como yo Esos eran los dos acompañantes que tiene aquel que espera, alante de dos, un muchachito en cadena Solo se puede estar seguro de una cosa en esta vida, los sentimientos del corazón ¡Oh! Mira, mira, me regaló una carta ¡Perfecto! ¿Y esto qué hay aquí? Nada, eso es dinero ¡Oh! ¡Regalo! ¿No es porque hay que destruir todo? Aparecen cosas escondidas así Ok, ok No, ya, te dejé tranquila, vámonos Buscar recursos ¿Ya, eso era todo? Ok Buscar recursos ¿Ya, eso era todo? Ok Eso Me está gustando este mundo, es bien darts, vamos a decirlo así Pero me está agradando Otra carta, wow No la vi No la vi Perdón ¡Hey! ¡Venga! ¡Aranitas! ¡No te vas! ¡Va de ahí! Ya, no hay nada acá, no hay nada acá, vamos a ver de este lado ¡Wow! Y varios sitios por donde ir, empecemos por la izquierda Ok, esto está bien ¡Muérate! Ok Ahora revisemos debajo Ah, ok, hay que volver para atrás porque ¡Muérate! Si hacemos esto aquí atrás, para que no dejemos nada Oh, mira quién está acá Sí, esta me va a servir mejor Me gusta más Si al tiempo que no usábamos una espada ¡Vámonos! Tengo que volver cuanto antes a la fiesta, temo por ese... Ese, ¿cómo se dice? Deceptor que está allá ¡Oh! Me estoy descuidando, eh ¡No! ¡Ey! ¡No! ¿Qué es esto? Otra espada mejor, esa... Quita más o menos lo mismo, pero se ve mejor ¡Esa! Vamos a ver el boss ¿Quién eres? Pócalo ¡Uy! ¡No! No Por lo menos avisan antes de atacar ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Me descuidé! ¡Oh! ¡Quítate! No, me va a matar, me va a matar Me descuide, me va a matar Vamos, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Todavía podemos ganar Si no, sacrificamos a un abeto No No Vamos Me mató Vamos a sacrificar a uno bien pronto Uno de los nuevos que llegaron, están aquí Si, mira, este Solo necesito un corazón, ven Vete, bye bye Creo que con uno lo puedo hacer Vamos a ver Ven, un poco más, un poco más Vamos Ah, fuck Vinieron demasiado ahora Vamos, eso Venga, bienvenido a la secta Pero vamos a resolver ese lío que tenemos allá Que es esto Semillas de remolacha Semillas de remolacha Regalo grande Yo creo que quiero esto, mejor Vamos a sembrar remolacha en la secta ahora Vámonos Rápido, rápido Ay, no, no es por aquí No es por aquí Por acá Rápido Ese fue un mundo bien chulo Está Me gusta la cuna de seda Pero tenemos que volver Hay un amotinado acá La devoción tiene que estar bien bajita Vamos a tenerlo preso inmediatamente A la cárcel ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo voy a llamar desde aquí Ah, ya está preso este Yo tengo uno ahí guardado Hace rato Vamos, cúrate Necesito a otra Meter a otro ahí ¿Todavía? Ay, voy a tener que hacer otra cárcel ¿Dónde está el loco? Voy a hacer otra cárcel Justo al lado Vamos Reparen eso ¿Y dónde está el amotinado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no Él lo puso a pelear contra mí No fue que se amotinó, ¿verdad? Ok, ya No, no hay ningún problema Está todo bien Está todo bien Aquí no hay nada que hacer Se lo reducamos mañana Vamos a recoger esto Bueno, pues no estuvo tan mal Yo estaba asustado Pero me olvidé que fue eso Que nos puso a pelear conmigo Perdimos a uno importante Vamos a recibir este en su lugar Venga acá Le dejamos ese color Sí, vamos a ver ese color Porque es original Bienvenido A mi secta Pórtese bien Y vaya a hacerse cargo De los cultivos Tenemos una inspiración divina Vamos a abrir esto Inmediatamente Perfecto Pues Creo que podemos dejar Este capítulo Hasta aquí chicos Ustedes ya saben Qué hacer Dejen su like Suscríbanse Comenten Compartan Y gracias por su órbita Hasta la próxima Chau Chau